Damos la bienvenida al sociólogo Juan Javier Dávalos, él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, deberíamos especificar, consejero de minoría, pues desde conocimiento público todo lo que ha venido pasando en este organismo y a propósito quisiéramos su comentario y también que nos relate qué es lo que está pasando en interiores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias Gustavo por tu entrevista. Lo que ha sucedido es parte de una ambición ya contada por parte del gobierno nacional del presidente Guillermo Lazo desde hace algunos meses atrás, que lo que intenta es a la fuerza ocupar el Consejo de Participación para poder nombrar autoridades de control de acuerdo a sus conveniencias y para favorecer a sus intereses particulares. Recordamos incidentalmente que hace aproximadamente tres meses nos dijo usted exactamente eso. Sí, lo que hemos tenido como consecuencia de ello es una serie de cometimientos de actos ilegales, de arbitrariedades para poder posicionar en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana a Hernán Ulloa, que es una persona que ya todo el mundo conoce, que es cercano y partidario de creo del movimiento del presidente de la república. Con ello, obviamente, lo que buscarán es nombrar autoridades de control cercanos y que favorezcan a sus intereses. Y esto nos debería alarmar a todos porque no hay peor forma de combatir la corrupción que teniendo autoridades de control amigas de los poderes de turno, de los gobiernos de turno. Si uno realmente quiere combatir contra la corrupción, quiere que se vigilen el buen uso de los recursos públicos, lo que tiene que hacer es tener autoridades de control independientes que puedan justamente vigilar que se cumplan administrativa y legalmente el buen uso de esos recursos. Y no hay institución más importante en el manejo de los recursos públicos que el ejecutivo, que el gobierno central. Y ese es el gran problema que tiene el país desde hace algunos años, que no tiene autoridades de control independientes, que más bien utilizan su poder para perseguir, para favorecer a sus intereses personales y colectivos. Un prestigioso constitucionalista, si no me equivoco, fue el doctor Esteban Ron, en entrevista con este medio de comunicación, dijo que las cosas estaban dadas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que lo mejor que podía hacer Sofía Almeida y los consejeros de minoría era ya allanarse y continuar trabajando como consejeros, pero sin tener esos objetivos de los consejeros, pero sin tener esos objetivos de cambiar nuevamente las cosas internamente. ¿Es eso lo que ustedes están haciendo o aún esperan que se cambien las cosas, que se recupere la presidencia de Sofía Almeida? Hay acciones legales en curso, hay acciones legales que ratificarán a Sofía Almeida como presidenta del Consejo de Participación o no. Incluso ya se ha iniciado por parte de la presidenta y vicepresidente acciones legales a nivel internacional, porque aquí se están afectando los derechos de estas dos autoridades y además se está vulnerando el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. Con ello, nosotros, más allá del tiempo que tome las acciones legales iniciadas y en curso, nosotros tenemos que cumplir también con nuestro trabajo e impedir que se les haga tan fácil el nombrar las autoridades de manera discrecional o a dedo. Es por eso que ya estamos asistiendo a los plenos del Consejo y estamos denunciando cada una de las arbitrariedades e ilegalidades que se están cometiendo en todo el proceso de selección de autoridades. Lo hacen como una minoría, sin esperanza alguna de que si algo se emociona y va a decisión por votos, vayan a ganarlo. Así es, pero me parece que la ciudadanía, los actores sociales, la opinión pública tiene que conocer lo que se está haciendo en el Consejo de Participación. Y una de las cosas más importantes que hicieron, que se realizaron la semana anterior, fue modificar las reglas de juego de los concursos de oposición y méritos para seleccionar a varias de estas autoridades. ¿Cómo se modificaron? ¿Qué es lo que a usted le llamó la atención? Hay dos cambios que son relevantes y que permiten que haya discrecionalidad a la hora de elegir autoridades. El cambio más importante que se realizó fue justamente el de incorporar una prueba oral al estilo de esas pruebas orales realizadas por el Consejo de Participación Transitorio a la cabeza Julio César Trujillo, en donde a través de estas audiencias públicas o pruebas orales se permitía que, por ejemplo, una persona que haya tenido 10 sobre 20 en su calificación de conocimientos, en su prueba escrita, como es la actual Fiscal General de la Nación, luego en la prueba oral haya sacado 30 sobre 30 y con eso haya logrado ser la primera mejor puntuada. Pero no podría pasar lo propio con una prueba escrita, es decir, es un examen, sea del tipo que sea, tiene un grado de subjetividad. Y una prueba oral podría también hoy fácilmente ser registrada por medios electrónicos para que quede, diríamos, una evidencia de cómo ha sido el desempeño del candidato. Sí, pero no te olvides aquí, Gustavo, que hay en las pruebas orales todo un criterio de subjetividad de cómo voy a calificarle en función de su exposición oral. En las pruebas escritas, incluso al ser pruebas escritas de opción múltiple, uno puede saber con mucha claridad qué respuestas serán correctas y qué respuestas no son correctas. En ese sentido, nosotros habíamos diseñado una prueba oral con más de 1200 preguntas que iban a ser sorteadas de manera aleatoria entre todos los postulantes. Y a partir de esa prueba escrita, uno iba a valorar realmente los conocimientos que tiene esa persona sobre el área de conocimientos. Es decir, en su criterio están tratando de ganar espacio a la discrecionalidad. Exactamente. Y con eso lo que logran es permitir que lleguen a las a los cargos de las dignidades de más alta importancia en cada uno de los organismos de control. A quienes son amigos del gobierno nacional y que obviamente sabemos que ese tipo de institucionalidad o ese tipo de autoridades no le convienen al país porque no son autoridades que van a luchar contra la corrupción. Y más bien se van a dedicar a perseguir y utilizar su poder para jugar antidemocráticamente en el sistema que tenemos el día de hoy. Ahora, de alguna manera ustedes como consejeros de minoría en el Consejo de Participación articulan con la bancada de UNES en la Asamblea que insiste en adelantar el juicio político a los cuatro consejeros que hoy dominan este organismo. Mire, la minoría está compuesta por consejeros y consejeras que en este caso son David Rosero y Sofía Almeida, que no representamos a intereses concretos de ningún partido político. Más bien representamos a las personas que votaron por nosotros y a los sectores sociales y a los sectores populares. Ese es nuestro único afán, desde una lógica incluso plural, democrática, poder elegir autoridades que no le deban favores a ningún sector político. Más bien que sean procesos de selección transparentes y donde esas mismas autoridades se sientan con toda la legitimidad de haber ganado un concurso de oposición y méritos sin deberle favores a nadie en lo absoluto. Y ello sea una garantía de que van a poder luchar de manera transparente contra la corrupción. Lastimosamente, esta visión plural de la minoría que no responde a ningún partido, más bien responde a sectores sociales, a colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Ha perdido una posibilidad de avanzar en los concursos de oposición y méritos en donde ya se ha impuesto una mayoría gobiernista, una mayoría liderada por Hernán Ulloa, pero que responde a los intereses del gobierno nacional. ¿Qué cree usted que se va a lograr a través de la Asamblea? Pues allí hay un tema de prelación de otros juicios políticos planteados en forma previa. La Asamblea Nacional tiene que fiscalizar, ese es su rol. Nosotros, los siete consejeros, somos autoridades que debemos rendirle cuentas a la Asamblea Nacional las veces que sean necesarias y las veces que la Asamblea nos convoque. Esto ya lo he dicho yo en varias ocasiones y nosotros simplemente tenemos que rendirle cuentas a ese espacio democrático que responde a los, a todos los ecuatorianos y representa, digamos, las voluntades políticas de todos los actores políticos de esta sociedad. Es por eso que yo lo que espero es que la Asamblea Nacional fiscalice los actos de todos los consejeros y en función de eso determine responsabilidades a partir de todo este andamiaje antidemocrático que se ha intentado poner por la fuerza en el Consejo de Participación. No puede ser que el gobierno nacional mande la policía, mande las tanquetas, se tomen el Consejo de Participación y la Asamblea no diga absolutamente nada. Esto es un golpe institucional, es un golpe de estado institucional. Esto, lo que sucedió en el mes de febrero, rompe las juegas, destruye las reglas del juego democrático, destruye la institucionalidad y eso obviamente tiene que ser fiscalizado y controlado por la Asamblea Nacional. ¿Qué piensa usted sobre ese otro juicio político planteado en la Asamblea que fue no solamente planteado, fue también calificado en contra de todos los integrantes del Consejo? Sí, justamente a ese juicio político me refería yo sobre todo y es porque en ese juicio político nosotros los siete consejeros tendremos que ir a presentar nuestras pruebas de descargo sobre el conjunto de demandas y denuncias que se tienen ahora sobre nosotros, pero realmente cuando uno habla de incumplimiento de funciones, uno tiene que tener clarísimo que hay violaciones legales que han permitido la destrucción de la institucionalidad y el golpe de estado institucional y esas decisiones no fueron tomadas por los siete consejeros, esas decisiones fueron tomadas por los cuatro consejeros que ahora tienen el control del Consejo y obviamente están obedeciendo órdenes del gobierno nacional. En aproximadamente once meses a través de una votación democrática en las urnas se renovará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este periodo es un reto, una meta para los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, sobre todo en lo que respecta a la elección de autoridades, se corre contra el tiempo. Así es, se está corriendo contra el tiempo. En mayo del próximo año nosotros tendremos que entregar nuestros cargos nuevamente y asumirán en funciones otros nuevos siete consejeros. Por lo tanto, hasta mayo del próximo año nosotros deberíamos tener nombradas las autoridades como el nuevo defensor del pueblo, el nuevo defensor público, el nuevo contralor general del Estado, el reemplazo parcial del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, entre otras autoridades. La pena está en que en el actual momento estos cambios realizados por la nueva mayoría han obligado a retrasar todos los procesos de selección. Y esto también responde a unos intereses concretos que están en juego actualmente y es que a nadie del gobierno nacional le interesa que las actuales autoridades sean removidas. El contralor surrogante Río Frío es el mejor aliado del gobierno nacional. Está haciéndole muy bien los deberes al señor presidente Guillermo Lazo y es por tanto, es que uno entiende perfectamente que un proceso de contralor que ya deberíamos nosotros haber terminado se haya pospuesto como lo manifestado directamente el mismo Hernán Ulloa, cinco o seis meses más. Y esto es una pena porque nuevamente vemos como los intereses particulares priman sobre los intereses de todos los ecuatorianos y en estos momentos el Consejo de Participación no está interesado en remover a estas autoridades que son puestas por la época de Trujillo. Es relevante, es importante y además es justa la observación que hizo Diario Expreso al analizar la lista de candidatos para conformar la Comisión Ciudadana. Él concluye que la gran mayoría, aproximadamente tres cuartos de los candidatos o están o han estado en la función pública y por tanto este diario en su crónica señalaba que el gobierno va a tener una injerencia alta y directa en el nombramiento de contralor. Las comisiones ciudadanas son de acuerdo a la ley conformadas por cinco representantes de cada una de las funciones del Estado. Eso hace que esos cinco, esas cinco personas sean funcionarias públicas. No tiene nada de malo que estas cinco personas sean funcionarias públicas porque además se entiende que son representantes o funcionarios públicos representantes de cada una de estas cinco funciones del Estado. Claro, la denuncia se refiere a los otros cinco de los diez miembros. Y los otros cinco ciudadanos son representantes de la sociedad civil que son calificados por el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí sí, pero nuevamente nosotros no podemos impedir la participación de absolutamente ningún ecuatoriano a menos que incurra en alguna de las prohibiciones o inhabilidades. Y ser funcionario público no es una prohibición o una inhabilidad. ¿Y a los ciudadanos a quién les postula? ¿Qué requisitos tienen o es simplemente una cuestión voluntaria de presentarse? Es una cuestión sobre todo voluntaria. Los ciudadanos pueden inscribirse o pueden solicitar ser calificados para formar parte de esta Comisión Ciudadana. Lo que sí es importante anotar es que los mejores 30 puntuados, es decir, los ecuatorianos y ecuatorianas que hayan participado para las comisiones ciudadanas y que cumplan con todos los requisitos y hayan demostrado méritos a lo largo de su formación profesional, los mejores 30 pasan a un proceso de sorteo en donde 5 ocupan el espacio de comisionado ciudadano. Es por eso que la preocupación del Diario Expreso no tiene sustento en función de que ser primero funcionario público no implica que uno vaya a responder a los intereses de un lado o del otro. Y en segundo lugar, hay toda una etapa de concurso en un primer momento y luego un sorteo que permite que ninguno de esas personas rinda pleitesía o esté a favor de un sector u otro. En síntesis y como conclusión sociólogo Dávalos, ¿qué vislumbra usted va a suceder en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como organismo y también con las decisiones que tome? Es decir, todo este proceso de definiciones que tiene que darse para la elección de varias autoridades. A ver, creo varias cosas, pero las más importantes podrían ser que este Consejo de Participación liderado por Hernán Ulloa es un Consejo de Participación que no está interesado a corto plazo en reemplazar las autoridades elegidas por el Consejo de Participación Transitorio porque este gobierno está muy cómodo con esas autoridades. Incluso en la época de Lenin Moreno, cuando se nombraron a muchos de estos, de estas personas, fue el mismo Creo y el mismo presidente Guillermo Lazo que formaba parte de las decisiones que tomaba Julio César Trujillo y el Consejo de Participación Transitorio. Tienes un contralor subrogante que está haciendo muy bien las tareas al presidente de la República. Por lo tanto, creo yo que este Consejo de Participación no va a avanzar rápidamente en los concursos de oposición y méritos. Y en segundo lugar, todas las reformas que se están haciendo son para favorecer a los candidatos afines al gobierno nacional. ¿Quién es el único actor que puede impedir que esto se materialice y se concrete? ¿Quién es el único actor que puede impedir que el Consejo nombre a un contralor durante los próximos cinco años y que este contralor no vaya a poder, no vaya a fiscalizar o sea aliado del gobierno nacional y con eso se impida el combate directo contra la corrupción? Es la Asamblea Nacional que tiene la capacidad y la competencia constitucional de vigilar las decisiones de las demás instituciones públicas y de las demás autoridades. Es por eso que el juicio político se convierte en una herramienta democrática en este estado de derecho que va a permitir que todos los consejeros rindamos cuentas de lo que ha sucedido en el Consejo de Participación últimamente y de todos los actos relacionados a los procesos de selección de autoridades. Gracias, sociólogo Dávalos por habernos atendido. Gracias, Gustavo. Un gusto estar aquí. El sociólogo Juan Javier Dávalos es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.